qué tal amigos bienvenidos a mi canal en esta ocasión voy a hacer un análisis del drone que acabo de adquirir que es un drone r1 de escuadróptero de 2.4 gigahertz de radio frecuencia vamos a hacer el análisis entonces este primero que nada vamos a abrir vamos a tomar del drone que anteriormente pues ya lo ya lo destape aquí podemos ver cómo giran las hélices vemos el tamaño que está la comparación de la palma de perdón de mi mano este vemos la comparación podemos ver los acabados están padres lo único que yo creo que está un poquito diferente y que no sé si sea bueno es que tiene los protectores de esta manera el otro drone tenía todo el protector completo entonces cuando tú agarrabas el drone no tocaba las aspas y ya me tocó hace rato que hice una prueba que éste agarre el drone y le alcancé a tocar una de las hélices y pues como que si está un poquito complicado esto no vemos aquí que para poder abrir el compartimento aquí va un módulo de cámara el módulo de cámara no lo tengo pero aquí va el compartimento para el módulo de cámara este es el botón de encendido y tenemos que retirar este tornillo para poder este para accesar a la batería la batería vamos a quitar ahorita yo ya le di vueltas al tornillo para que se abra y aquí lo tenemos aquí tenemos la tapa esta es la batería y aquí está el compartimento para la batería podemos ver que es muy similar a la de todos los demás drones y aquí vemos que tiene una batería de 350 miliamperes la verdad es que está muy pequeña entonces yo creo que va a tener un vuelo de alrededor de 10 minutos igual que los otros drones por el tamaño y por el este la fuerza que utiliza o la amperaje que utilizan los motores entonces ahorita lo voy a ensamblar para qué hagamos una prueba de vuelo otra cosa es que muchos lo comentaron que aparece una araña miren aquí tienen 22 leds este si parece una araña capulina o algo por el estilo vamos a hacer el encendido entonces y aquí vemos que trae un montón de luces era lo que yo comentaba que este parece un arbolito de navidad ahorita por la por la claridad de la luz casi no se ve pero tenemos dos verdes dos rojos tenemos dos azules este y pues nada más no tenemos los cuatro motores voy a ponerlo aquí vamos a analizar el control el control es este para encenderlo es aquí y para emparejarlo con el drone es hacia arriba hacia abajo ya está emparejado y ahí ya podemos ver que puede empezar a funcionar es igual el manejo a derecha a izquierda este arriba abajo y esto es que era en su propio eje y este es para hacer giros de 360 grados este es para tomar fotografía tomar vídeo con el módulo de cámara y estos otros son el home les el regreso arriba o abajo de en cantidad más este perdón en mayor rapidez estos otros son para que baje o suba en el momento en el que nosotros queramos y siendo los sinceros yo nada más utilizo estos estos controles de aquí y probablemente el control de giro y este pues lo de la cámara y el vídeo próximamente le agregaré el módulo la verdad es que lo compré yo sin el módulo de cámara entonces este pues voy a voy a manejar la horita sin módulo de cámara trae un compartimento donde le tenemos que poner cuatro baterías ya ahorita ya está ensamblado y pues vamos a intentar hacer una prueba de vuelo como se podrán imaginar es un poco más complicado controlar este drone por el tamaño y en el poco espacio que tengo pero también tiene un mejor alcance este tiene un alcance de hasta 40 metros y vuelo está un poquito más este sencillo en cuestión de no es el mejor y sin 7 Como se podrán imaginar es un poco más complicado controlar este drone por el tamaño y en el poco espacio que tengo, pero también tiene un mejor alcance, tiene un alcance de hasta 40 metros y el vuelo está un poquito más sencillo en cuestión de el nivel automático que trae, en cuanto tú lo subes automáticamente empieza a agarrar un nivel y se mantiene en el vuelo. Lo que les comentaba es que no me gustan los protectores que trae alrededor de las aspas porque yo siento que se pueden dañar muy fácilmente, aunque viene con un juego de aspas más, creo que esto si va a ser un problema después para el drone, voy a tener que conseguir más aspas. Y bueno, aquí vemos, lo voy a girar en su propio eje. Muy bien amigos, espero les haya gustado este video de este drone, próximamente estaré subiendo más videos, aquí lo vemos parpadeando como arbolito de navidad como les comentaba. Y bueno, eso es todo por hoy, no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.